y pues bueno aquí ya este había regresado de mi rutina de caminar y tratar de hacer mis diez mil pasos o hasta 12 mil pasos depende de cómo me sienta y ya lo que hago yo es me hago una un licuado quemagrasa y a la misma vez pues obviamente rico en proteínas y a mí me gusta con pinot barrer con la la mantequilla de cacahuate como se dice en español se me la tengo miren qué rica se ve me gusta a mí la que tiene los granitos de los pedacitos de cacahuate y ya le pongo este leche baja en calorías la de la de almendras de 30 calorías le pongo mi proteína y pues el plátano congelado y un poquito de hielo y sabe riquísima se las recomiendo miren se sienten satisfechas por un buen rato porque la proteína lo que hace es que nos ayuda a mantenernos llenas satisfechas y pues aparte pues la proteína que yo tomo tiene aparte de tener proteína pues tiene vitaminas y olvídense queda deliciosa y pues es un desayuno completo y nutritivo y 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 Gracias. 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 ¿Qué tal? Seguramente. Oh my God. Se ve... ¿Qué es lo que debería desayunar? Vitaminas... Es rico, te llena, te nutre... ¿Dónde está esa sopía? Ay no, se le cayeron las vitaminas... ¿Dónde está nuestra guitarrita? Sí, porque si no se lo voy a traer a buscar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo bastante experiencia haciendo blogs, ya que yo no llevo mucho tiempo en esta plataforma, pero bueno, miren, les estoy enseñando aquí a cómo mi esposo, mis hijos y yo ahorramos dinero, porque también mis hijos ahorran dinero, ellos tienen un puerquito con su nombre, estas son unas monedas de dólar, que se llaman gold coins aquí en Estados Unidos, y como les repito, son monedas de oro. Háganme saber en sus comentarios, por favor, si les gusta así que le agregue la voz después de grabar, o quieren que voy a tratar de, estoy aprendiendo a no tomarme muchísimo tiempo en cada tema que yo pongo en mis blogs, ya que como les repito, no tengo muchísima experiencia, pero yo creo que al igual que yo, me van a decir que todo sea en vivo, al rojo vivo, que no ande poniendo yo mi voz agregada en los videos, pero bueno, miren, estos rollitos son de a 100 dólares y cada, perdón, son de a 25 dólares, cada semana metemos cuatro rollitos al bote, que son al mes, son 400 o 500 dólares, cuando la, el mes tiene cinco semanas, pues entonces son 500 dólares los que juntamos por mes, es una muy buena idea y no tienen que ser cuatro rollitos, ustedes pueden empezar por un rollito de 25 dólares, y si están en su país, pues entonces pueden ustedes empezar con lo que ustedes tengan en su presupuesto, yo solamente les di esta idea, yo empecé con un, con un contenedor más pequeñito, y ya después de algunos años empezamos a usar este garrafón del agua, y nos ha funcionado muy bien, ya llevamos haciendo esto siete años, con la tradición de las monedas en el garrafón, los primeros, los primeros tres años fueron con monedas de las de a 25, 25 centavos, entonces eran a cada, cada rollo, cada rollo trae 10 dólares, entonces eran 40 dólares, ahora yo, ya lo hacemos con cuatro rollos de las de a dólar, y cada rollo tiene 25 dólares, ya son 100 dólares, y entonces no hay pretexto para no poder ahorrar, pueden ser cinco pesos, recuérdenlo, no todas las personas ganamos lo mismo, unas ganamos menos, otras ganamos más, y pues siempre se puede, de poquito en poquito se llena, se llena el botecito, no me acuerdo muy bien cómo va el dicho, pero espero que este consejo les ayude, les sea de gran ayuda y bendición en su vida, y bueno pues, sigamos con el video. P. 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 mondé plástica P. A. P. A. A. y pues aquí mis hijos andaban haciendo su tarea y yo terminándome mi licuado que estaba bastante frío ya que el plátano estaba congelado y aparte le puse hielo, ya después me andaba muriendo de frío los huevos estrellados yo quería hacer tortillas Karen, cuando laven los trances, ven Valeria, no quiero esto, mira, yo voy a dar el baño no, ok, no quiero esto ¿Sacas estos huevos, mi amor? Karen, ven a los que ya están ahí estos son los que traje hoy apenas de todas maneras no ¿ya no hay más? si, pero son los otros grandes traelos, papá no, si, igual no chico o grande chico o grande? chico chico ese pan no se te va a quemar ahí, Karen no ¿cuál es el de aquí, papá? no hay más pajaritos, papá esa es la chico mi padre hermoso si esto pede la motilla de agua arroz papi mira si se calienta yo le ponía aceite y cuando es más papá que es mucho se le pone papel aluminio y más agua ¡Gracias! 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 Miren, gracias a Dios que nosotros somos una familia que hemos aprendido a ser un equipo no somos la familia perfecta pero sí nos gusta esforzarnos por siempre hacer todo en equipo y es que todo es un reto cuando se es una familia grande y en este caso, pues nosotros somos seis de familia entonces todos tratamos de poner nuestro granito de arena en todo lo que hacemos ¡Gracias, Daniel! ¡Gracias! 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 Ay, los del correo Mi vecina Me habló que Habían llevado algo a su casa Y pues Que me mandaron Mi mob de Amazon Se los voy a enseñar Se los voy a mostrar, pero miren Bueno, quién sabe por qué Tiene un hoyo Pero yo creo que querían Ver qué mandó Amazon Pues yo no conozco muy bien A mis vecinos Pero pues yo creo que les ganó la curiosidad Y le hicieron un hoyo para ver qué era Pero en fin Pues lo bueno que fueron honrados Y me regresaron Me regresaron el paquete que por equivocación Le llevaron a su casa Pues vine a desinfectar la caja Miren, ya me llegó De Amazon Para los que me están preguntando Que de cuál mob uso Voy a ponerla Ahorita la La tiramos Es este Me gusta porque Me gusta porque Les voy a enseñar por qué Esto lo vi en la casa de la doctora Y me gustó mucho Es diferente al que yo tengo Me gustó más Mucho más Me gustó porque tiene esta parte O sea que, miren Así ya es para trapear No se vejen en mis calcetas Que está aquí Miren Este Se hace así Entonces cuando Lo exprimen Obviamente Así ¿Sí? Pero ya después Lo que me gusta Es que Tiene este botón Para que darle Release Para que vuelva otra vez Entonces Así está así ¿No? Empiezan a trapear Chú, chú, chú Chú, chú Ya cuando lo van a enjuagar En la cubeta Que también ya la ordené después se las enseño, hay uno que viene con cubeta, pero yo lo iba a ordenar, pero tarda mucho entonces yo ya necesito uno pero les digo lo suben, lo exprimen dándole vuelta y aquí ya nomás le aprietan a este botón quédate Mickey, le aprietan a este botón y ya colito se sabe colito se sabe y me gusta porque está grueso y es de muy buena calidad me gustó mucho la verdad y venden los los refills los repuestos los repuestos, disculpen así que pues ya tengo y pues este es ya después ordenaré el otro que viene con cubeta vamos a ir a dar una vueltecita aquí a la subdivisión ya tiene mucho que no me subo a la bicicleta, así que a ver si no me rompo el el brazo como decía mi abuelita a ver si no me rompo el hocico ni que fuera perro ya me regañaron bueno a ver si no me rompo la boca pues ahi va la masia's vlogs ¿Viene un carro, ma? Hasta del lado, del lado ¿Por qué te cansaste? No puedo creer que yo aprendí a andar en bicicleta desde los nueve años, creo Y la que me enseñó a andar en bicicleta fue mi abuelita, que en paz descanse Y mi hija ya va a cumplir sus quince primaveras Y no sabe andar en bicicleta Vamos a darle un... ¡Buuu! Pues vamos a ir a bajar la panza Pues vamos a ir a caminar un ratito Mi hija necesita perder de peso Yo espero que no pase el de la Tacoma O el Chivo Rodríguez y se lleve la bicicleta de mi hija No, este es para la basura Así que vamos, que vamos ¡No, Daddy! Tienes que subirte, papi Sí, pa, ¿cómo vas a estar? Está bien espesado No tenemos condiciones, estamos medio chonchitos No, para eso, porque estoy filmando Está bien bonito, se ve bien mucha la tarde Mami, así toma las fotos, mira No, 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 no Ponlacraft, ponla mismos El eneroraid en la mañana La montana El若 goes ahí Le chief Rocha ¡No, no, 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 no! No, 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 noaje Es organizar El remo Iba llegando a la meta I want to try Pauple, guard the control Good job, good job Keep going, keep going, keep going, good job, eso, eso, ya ves, tu puedes, ya ves, no quieres que, si puedes pero no quieres, eso Karen, dale mami, good job, good job, esa es la Kanen, no Kanen. Mira la Johanna, mira la Johanna en una bicicleta grande, bueno pues me despido de ustedes con estas imágenes, espero que les haya gustado este vlog, que lo preparé con muchísimo cariño como el resto de los vlogs que subo para ustedes, espero que comenten, le den like si les gustó y compartan, que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre y que tengan un excelente fin de semana, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.